Vamos con un tema alentador. 35 niños de sectores rurales de Paine empezaron a dar forma a la orquesta juvenil de esa comuna. Recibieron sus instrumentos, iniciaron las clases y esperan en un año más hacer su primera presentación. Desde el 2000 que tocan juntos y los años de práctica se notan. En el mejor de sus estilos, la orquesta juvenil de Talagante le dio la bienvenida al grupo nuevo. 35 estudiantes de Paine que recién hace una semana empezaron a recorrer este camino. Aunque hoy no se ven muy convencidos, en un par de años sonarán así. Los instrumentos serán entonces una prolongación de sus brazos, sino el incómodo accesorio que hoy decora las fotos. Y esperamos realmente trabajar mucho y oírlos, como dije un poquito más adelante, oírlos tocando música todos juntos. La de Paine es la orquesta juvenil 170. 17 niños, 18 niñas de entre 10 y 16 años, todos familiares en tercera generación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos de esa comuna. Van a clases todas las tardes de sábado, dos horas y media de teoría y dos y media de práctica. Hay tres instrumentos, pero estaba el cello, la viola y el violín, y me preguntaron qué querían yo oír. Y quedan estos. Por ahora solo intentan arrancar sonidos de cada instrumento. Recién hace una semana que los tienen en sus manos. Falta práctica, concentración, pero sobra cariño. Yo nunca pensaba que iba a tocar esto. La presentación formal fue hoy. A partir de este minuto son oficialmente la orquesta juvenil de Paine. Todavía aprendices, eso sí, con mucho futuro. Aprenderse la nota musical y hacer unas tareas de una nota. ¿Y qué es lo más difícil? No. Para estos primos tal vez lo más complejo sea moverse, pero solo por ahora que cargan sobre sus hombros una próspera carrera musical.